Y hace pocos minutos en el municipio de Tame termina un consejo de seguridad municipal encabezado por el alcalde Aníbal Mendoza, aunque no dio a conocer qué medidas se van a tomar luego de que se presentara esta masacre, pero sí le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera a la población civil. Luego de la masacre presentada en el área rural del municipio de Tame, las autoridades municipales de esa localidad realizaron un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público. Manifestar mi sentido de solidaridad con las familias, nuestro sentido pésame para cada una de estas familias que fueron víctimas de la violencia, en el marco de la violencia que se viene atravesando en el año 2022, desde el mes de enero. Efectivamente allí se genera la victimización de dos familias, fueron cuatro víctimas mortales, dos adultos, dos menores de edad y también hay cinco personas que resultaron afectadas, que en ese momento se encuentran heridas. Miembros también de estas familias que fueron afectadas allí en la vereda Las Nubes, esta vereda Las Nubes está en la vía que conduce o que comunica al municipio de Tame con el municipio de Puerto Rondón y que conduce desde la vereda Santo Domingo, por la vereda Las Nubes, la Esmeralda, hacia el casco urbano del municipio de Puerto Rondón. Según el alcalde del municipio de Tame Aníbal Mendoza, hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley fue quien cometió esta masacre. Bueno, nosotros como administración municipal, por supuesto que rechazamos de manera contundente este tipo de acciones bélicas. Hoy se llevó a cabo un consejo de seguridad, lo que se dice por parte de las autoridades que tienen en este momento información por la comunidad y por supuesto por algunas de las personas que fueron afectadas en estas acciones, que en este momento se encuentran heridos, es que efectivamente fueron víctimas de los grupos al margen de la ley que operan en nuestro territorio, en nuestro departamento. No precisamente, no efectivamente se sabe cuál de los grupos fue el que llevó a cabo estas acciones bélicas. La administración municipal de Tame le hace acompañamiento a las familias de las víctimas. Bueno, nosotros en este momento como administración, pues por supuesto estamos haciendo el acompañamiento a estas familias víctimas, pero también haciéndole la exigencia a las autoridades competentes, a la fuerza pública, para que lleguen hasta el lugar de los hechos, porque desafortunadamente hasta horas de la mañana cuando realizamos el consejo de seguridad, los cuerpos aún yacían allí, se encontraban en el lugar de los hechos y se estaba viendo la posibilidad por parte de las autoridades competentes, como les decía, la fuerza pública, para ir hasta allí al lugar de los hechos y pues hacer el correspondiente levantamiento de los cuerpos mortales. En el consejo de seguridad también se dio a conocer que algunas personas resultaron heridas con arma de fuego y otros por el impacto que tuvo el vehículo. Bueno, hasta donde se tiene entendido de las cinco personas que están heridas, hay algunas que están heridas por el impacto de balas, pero también hay algunas otras que se encuentran heridas es por el accidente que se ocasionó, porque ellos todos estaban en ese momento trasladando en el mismo vehículo y el vehículo en el momento de los hechos pues terminó accidentado y algunas personas pues recibieron afectaciones, fue por parte del accidente que pues se generó con el vehículo. La Administración Municipal de Tame rechaza estos hechos donde se ven involucradas familias raizales. No, de verdad que para nosotros como Administración Municipal es repugnante este tipo de situaciones, rechazamos de manera contundente este accionar bélico que va pues desafortunadamente involucrando a las familias, familias inocentes que están allí en el área rural, porque es una situación que viene afectando en particular al área rural. Quiero decir que las familias afectadas como es la familia Estrada y la familia Prada son familias que nosotros como, pues en mi caso en particular, conozco mi familia, es conocida con esta familia, son unas familias raizales del municipio de Puerto Rondón, familias de bien, familias que se han dedicado a la ganadería, familias que se han dedicado pues a trabajar y que desafortunadamente en el marco de esta situación, de este conflicto, pues vemos como son familias que terminan afectadas de la manera más lamentable y de la manera más catastrófica. Según información entregada por la comunidad, al parecer las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC han decretado toque de queda en el área rural. Pues efectivamente se manifiesta de parte de la comunidad que los grupos al margen de la ley han establecido lo que se podría llamar un toque de queda en el área rural, que a partir de las seis de la tarde no se puede transportar, no se puede movilizar absolutamente nadie y pues se cree que esto es el resultado de ese toque de queda establecido, que esta familia, porque la situación se presentó en horas de la noche, alrededor de las ocho de la noche, entonces se puede decir que fueron, se podría decir, y en este momento lo que se cree es que fueron víctimas de ese toque de queda que se tiene establecido. Desde el municipio de Tame hicieron un llamado a las organizaciones internacionales para que intervengan en esta confrontación armada que se está presentando entre las disidencias de la FARC y del ELN.